Oímos la bala, ¿verdad? Y cuando yo volví a ver así, vimos que le dieron al microbole. Así inician muchos relatos de personas que son víctimas de asaltos y violaciones kilómetros después de la frontera entre El Salvador y Guatemala. No podemos mostrar sus rostros, pero sí contar sus historias, que muestran el modo de operar de los criminales de la frontera. Se bajaron tres sujetos y de esos tres sujetos uno tomó el control del timón, el otro se puso a la par de mi señora, el otro se puso en el asiento de atrás, a mí me pasaron el de atrás, luego dimos vuelta y regresamos sobre la recta a una especie de finca. Eran como seis vestidos de policía, de militares, camuflajados, con los bolos acá. Se subieron al microbus y nos dijeron, cierren los ojos porque el que no mire se muere. El común denominador de esta y otras historias es que los sujetos buscan algo que las familias no portan, drogas. Me subo así las costillas, pero ya no en forma de ladrón, ¿verdad? Sino como cuando nos quieren hacer otra cosa. Entonces yo solo le pedí a Dios que nos permitiera eso. Me tocó así y me dijo, bájese el pasadillo. Era para ver si llevaban drogas. Además de llevarlos a una zona rural, atarlos de pies y manos y darles golpes para lograr lo que realmente quieren. Lo único que les interesaba realmente eran las partes de teléfonos, computadoras. Les interesaba también obviamente el efectivo y las tarjetas que tenían PIN. Al que más le pegaban aquí, porque le decían, ¿y por qué, verdad? Bueno, querían que el hombre le diera el número de su PIN para ir a sacar el dinero y todo. Lo que parece no interesarle a los asaltantes son los documentos. Y uno de ellos me dijo, mire, no se preocupe, que aquí quedan todos sus documentos. Es mal, aquí le dejo las llaves del carro y las puso sobre el tablero y se fueron. Gladys y Carlos aseguran que una parada en el camino puede ser un error. Estando en la tienda de hidra gasolinera, ella compró bastantes boquitas para todos. La cosa es que dicen que ese fue el error, porque de allí como que les informaron a una distancia bastante larga, donde hay un montón de furgones, dicen que esos furgones se esconden. Los hechos quedaron en la impunidad, pues dicen desconfiar de las mismas autoridades de la zona. Nos quedó la sensación que hay una especie como de complicidad entre una de las, digamos, entre las dos fronteras. Pero no en el olvido de las víctimas. Yo tengo pánico. Regresar y creo que no lo volveré a hacer. Para el noticiero, Angie Álvarez. Gracias por ver el video.